Música Dentro de esta administración municipal hemos obtenido algunos logros, pero hoy voy a ser claro y enfático en señalar tres que han sido fundamentales en la gestión y en la administración que nuestro alcalde preside. El primero tiene que ver con la dotación de los restaurantes escolares. Nunca en la historia, que yo recuerdo de 8 o 10 años, se habían dado unos recursos importantes para la compra de equipos, homenaje de cocina, todo lo que tiene que ver con la dotación y funcionamiento de dichas unidades aplicativas. Están ubicadas en el área urbana y rural del municipio. Son más o menos aproximadamente 19 unidades, de las cuales, como decía anteriormente, han venido funcionando en unas condiciones demasiado deprimentes. Gracias, tendría que decirlo con total y absoluta claridad, gracias a esta administración, en la vigencia de 2016 pudimos hacer una ejecución de un recurso importante, 20 millones de pesos para la consecución de neveras, estufas, ollas arroceras, ollas a presión. Y fueron beneficiados más o menos un promedio del 75% de esas unidades aplicativas. Esto es promedio de 14, 15 unidades, 15 restaurantes escolares. Voy a señalar otro libro que también es fundamental y es lo que tiene que ver con el programa de adulto mayor y, fundamentalmente, los aportes que recibe el municipio procedentes del Ministerio del Trabajo, que son calculados en 500, 600 millones de pesos anuales y de los cuales en santuario se benefician a 653 adultos mayores. En estos momentos, nosotros estamos en un porcentaje de ejecución del programa del 98.01%. ¿Esto qué quiere decir? Esto quiere decir que de esos 653 adultos mayores, en la vigencia de 2016 y en lo que va a ocurrir en 2017, nosotros podemos estar hablando de que 645, 650 adultos mayores, que son los potenciales beneficiarios de ese auxilio que corresponde a 150 mil pesitos cada dos meses, están haciendo efectivo su cobro, 648, 650 adultos mayores. Pienso que es un logro importante, vuelvo y repito, en la ejecución de ese programa. Y el otro logro que para mí también es importante, vuelvo y repito, aunque hay muchos, pero esos tres quiero resaltar, es lo que tiene que ver con lo de la ley 1448, que son las víctimas. Nosotros hemos garantizado el componente de ayuda humanitaria inmediata de que habla la ley para las personas, obviamente, que son acreedoras a ese beneficio y hemos garantizado esa ayuda humanitaria consistente en el componente de alimentación, en el componente de alojamiento y en el componente kit de aseo, cuando las personas, vuelvo y repito, son merecedoras de ello. Y bien importante dentro de esa ley 1448 es el componente de participación que hemos, de alguna manera, venido manejando y que está, inclusive, inserto dentro de la resolución 038, que es el componente del protocolo de participación de víctimas. El apoyo que se le ha dado a la mesa municipal de víctimas es importante a través de la asignación de unos recursos bien importantes para que ellos puedan hacer el desplazamiento cuando así las condiciones lo requieran. Esto es a través del componente de transporte. Toda la parte logística, el municipio le ha dado la posibilidad a ellos para que puedan funcionar en el municipio. En la parte del recurso tecnológico, el recurso humano, esto es lo que tiene que ver, de alguna manera, con alimentación, cuando las condiciones así lo requieren. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!